Esta semana en Sábados Picantes, de Columpio de los Aguacates, es un pueblito donde no pasaba nada. La novedad es que esta mañana volvió a aparecer el tigre. Hola, mamá. Mamá, mañana. ¿Eres tú, tigre? Casadas, solteras, solteronas y... Yo soy una mujer que nació con cuerpo de hombre. Todas se le antojan. Se ve que tú no le tienes miedo, ¿verdad? Yo soy el tigre y te voy a tronar tus huesitos. ¡Oh, sí! ¡Ves, tigre! Nomás le falta la más difícil, la hija del comisario. ¡Calle boca, no sea bárbaro! Mi hija es virgen. Que además es monja. ¡Santo niño de atocha! Alfonso Sayas, Gary Rivas y el tigre. ¡Ese tigre lo tengo que ver cara a cara! El tigre se comió a Santa Julia. Estreno en Sábados Picantes, sábado 14 de febrero, a las 11 pm 10 Centro 8 Pacífico, por Cine Latino.